Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva lección de guitarra con su amigo Rodrigo Gallardo y estoy muy feliz porque en esta ocasión les voy a enseñar a tocar Las Mañanitas Las Mañanitas es una canción tradicional que nosotros los mexicanos solemos cantar en los cumpleaños a nuestros familiares, amigos, seres amados y que en ningún cumpleaños falta Quédate en este video porque aquí vas a aprender a tocar Las Mañanitas Las Mañanitas es una canción que se encuentra en un compás de tres cuartos y se va a tocar con el ritmo de ranchero este es un ritmo que nosotros ya aprendimos a tocar en nuestra sección de ritmos y lo vamos a tocar en esta ocasión con el ritmo rasgueado sin importar que nosotros lo toquemos con el ritmo rasgueado recuerda que los bajos de los acordes van a ser los mismos esta canción nosotros la vamos a tocar en la tonalidad de la mayor y los acordes que vamos a emplear tú ya los tocaste previamente en la canción La Rondalla de hecho los bajos son exactamente los mismos ¿Cuáles son los acordes que nosotros vamos a utilizar para esta canción? son los siguientes La mayor Mi mayor Re mayor Ocasionalmente nosotros vamos a tener La 7 pero recuerda que los bajos para cada uno de los acordes ya los vimos anteriormente por lo tanto no es necesario volverlos a explicar si necesita recordar los bajos te recomiendo que vayas y estudies la canción La Rondalla para este punto tú ya eres capaz de ir siguiendo los cifrados de una manera mucho más fácil y mucho más fluida por lo tanto ya no vamos a hacer tantos detenimientos en cada una de las partes de la canción para que ya no se te vuelva aburrido este procedimiento lo que vamos a hacer es vamos a ir cantando partes completas de la canción y vamos a ir explicando sobre todo las partes en las que considere que tenemos algo muy puntual que mencionar pero de no ser así nosotros seguiremos avanzando con la canción entonces vamos a iniciar con la primera parte de las mañanitas vamos a iniciar tocando dos compases de ritmo con el acorde de La Mayor vamos a tener inicialmente La Mayor luego se moverá a Mi Mayor y como se te vaya mostrando en el cifrado que tienes en tu pantalla entonces dos compases recuerda vamos a tocar bajo fundamental bajo secundario como pudiste notar son los mismos bajos que ya tocamos en la canción de La Rondalla hay momentos en los que sí vamos a poder tocar los dos bajos en cada uno de los acordes pero hay momentos en los que no solamente vamos a tocar el bajo fundamental porque no nos da más tiempo para tocar más acordes así mismo vamos a tener un cambio de La Mayor a La 7 cuando eso suceda tú vas a tocar el bajo fundamental en ambos acordes ok? no vas a cambiar al bajo secundario cuando estés en La 7 entonces tocamos también bajo fundamental en La Mayor y bajo fundamental en La 7 y ese La 7 va a resolver a un Re Mayor esa resolución es muy común dentro de la música popular y bueno y de la música en general no es la única resolución que tenemos pero vas a notar que esta es una resolución muy común estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí seguimos avanzando despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió y como pudiste notar en la segunda parte de esta primera estrofa despierta mi bien despierta tenemos un movimiento muy recurrente de La Mayor a Mi Mayor esto también es muy común en este tipo de música estar tocando esa progresión armónica La Mayor Mi Mayor luego también notaste que volvemos a tener La 7 y resolvió a que acorde ya lo dijiste a Re Mayor y nuevamente regresamos a La Mayor Mi Mayor y vamos a resolver siempre a La Mayor ¿por qué estamos resolviendo siempre La Mayor? porque es en la tonalidad en la que estamos tocando esta canción vamos a tocar toda esta parte y avanzamos a lo que sigue Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió siguiente parte que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores como pudiste notar en esta parte de la canción nosotros tuvimos un movimiento recurrente de La Mayor a Mi Mayor nuevamente como ya lo explicamos esta progresión armónica en este tipo de música es muy común me detuve en esa parte para proceder a la siguiente parte en la que nuevamente vamos a tener un movimiento de La Mayor a Mi Mayor pero vas a notar que después vamos a hacer un brinco de Mi Mayor a Re Mayor este brinco justamente hace que la canción rompa un poco esa monotonía de la que venimos y le da verdaderamente un carácter diferente a esta parte de la canción e incluso la entonación va a cambiar lo vas a notar voy a tomar un poquito atrás de donde me quedé para poder retomar con la explicación y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio y ahora como pudiste notar cuando llegamos a Re Mayor si toqué el ritmo pero después hice un paro con un rasgueo largo luego tuvimos La Mayor también con rasgueo largo Mi Mayor con rasgueo largo y volvemos a retomar con el ritmo en La Mayor en esta ocasión solamente vamos a explicar las mañanitas hasta aquí las mañanitas tienen muchas más estrofas e incluso dependiendo de la región de México se le agregan estrofas diferentes se le quitan se mezclan con otras mañanitas que existen en diferentes partes de nuestra República Mexicana pero estas digamos son las tradicionales lo que acabamos de cantar es lo que se suele cantar dentro de una de una fiesta de cumpleaños vamos a tomar toda la segunda parte de la canción ok qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció ahora qué te parece si tocamos todas las mañanitas completas pero recuerda es muy importante que vayas tocando practicando previamente cada una de las secciones para que la puedas tocar fluida estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió nos mantenemos ahí qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció de esta manera hemos aprendido a tocar las mañanitas canción tradicional mexicana muy utilizada dentro de los cumpleaños de las celebraciones de cumpleaños en nuestro país si eres de otro país platícame cómo cantan ustedes el happy birthday en los cumpleaños bueno pues los espero en el próximo vídeo muchas gracias por haber visto este vídeo y si quieres aprender esta y muchas más canciones no olvides inscribirte a mi curso de guitarra desde cero que está disponible en udemy.com en la descripción de este vídeo te dejo un link con el 50% de descuento para que no pierdas más tiempo y te inscribas ahora mismo y cumplas ese sueño de tocar la guitarra nos vemos muy pronto muchas gracias y no dejes de seguirme en mis diferentes redes sociales